a que contribuyamos, como no se ha visto, que lo haga el Poder Legislativo. Si bien es cierto, no es una responsabilidad toral, la seguridad del Estado, del Poder Legislativo, no implica que no podamos patrupar. Alguien dijo en esta tribuna, aquí vivimos, aquí están nuestras familias, aquí están nuestros amigos, aquí estarán seguramente las futuras generaciones y tenemos que construir de la mejor manera. Si nosotros generamos una polarización política en el Estado derivado de lo que estamos observando, lejos de cuantumar a resolver los inconvenientes que se tienen en materia de seguridad, vamos a abonar a esa inestabilidad. Y en ese sentido, yo estoy en la mejor exposición como presidente de la Junta de Coordinación Política en que se trabaje este tema en una sesión y que podamos, en este caso, lo decía yo hace ya varias sesiones, que podamos trabajar de manera seria y que no hagamos la oportunidad para el reflector personal, sino para el beneficio del Estado. Y en ese sentido, compañeras y compañeros, yo estoy convencido que todos los que aquí hemos manifestado nuestra preocupación, tiene que ver con un tema de Estado. Así lo entiendo. Y por eso lo comento, que no se perciba, porque creo que sería una muy mala señal, que se busca la oportunidad por parte de alguien en particular para buscar el reflector.